Acuario, Acuario, esta semana vas a estar de lo más reflexivo, así es de que no te extrañe que de repente como que no entiendes lo que te dicen o que no sabes por qué se enojó fulana o por qué te hizo mala cara perengana, porque tú esta semana vas a andar en otro planeta, en lo tuyo y por supuesto cuando andas así, toda la gente te pone atención a ti pero tú no le pones atención a nadie y de eso se va a tratar esta semana, que por cierto que bueno que vayas a andar así, porque mira que los criticones y los intrigosos, ay madre mía, si escuchaste el video del intro, yo creo que ya te diste cuenta que la semana pinta mal para la gente que se deje llevar por las emociones, pero afortunadamente este no es tu caso. Digamos que esta semana tú vas a traer una de las sonrisas agradables, son pocos los signos que esta semana van a andar adorables, agradables a pesar de que parece ser que amenaza lluvia, lluvia en el sentido de lluvia eléctrica, de que la gente va a andar un poquito rara como te digo, pero aquí querido acuario si eres casado vamos a entrar en tema, para los casados mis ángeles más les vale no tirar a loca a la pareja o a loco, es decir no darles el avión o más sencillo no hacer como que los oyen pero no ponerles atención, porque lo más seguro es que tengan problemas esta semana mis ángeles, no es una cuestión de falta de sentimientos o que no amen o que no estén interesados, simple y sencillamente acuario esta semana no se le da la gana que nadie me lo haga enojar, porque acuario trae el chip de la libertad, de repente que hago aquí porque estoy aquí, es que yo tal vez me casé muy joven, ay no es que yo tengo demasiadas responsabilidades y a lo mejor pues me podría ayudar más mi pareja, ay es que yo cuando era joven quería ser artista o cantante o que se yo, mis ángeles la triste realidad es que se casaron, tienen familia y muchos compromisos, así que a despertar mis ángeles, el amor yo no digo que no a veces se torna un poquito difícil pero pues es lo que hay que quieren hacer, el hecho de que vayan a andar un poquito ausentes por un lado va a ser bueno pero por el otro no tan bueno porque su pareja pues puede tomar esto de la ignorada como falta de cariño o bien que ustedes ya no están interesados en la relación y esto generalmente trae como consecuencia la depresión por parte de él lo ella, la persona que esté con nosotros, con ya sé que no me quieres, etcétera, etcétera y esto para acuario es terrible porque acuario no les gusta el drama, no les agrada una persona que se tire al piso y ay me estoy muriendo, ¿por qué? porque acuario es inteligente, tienen incluso el sentido del humor de acuario, a pesar de que es muy bueno porque pues son agradables, les gusta reírse, les gusta hacer reír a la gente, digamos que no entienden muy bien las escenas de pues de dramatismo, ya saben escenas muy intensas, no es lo suyo sin embargo mis angelitos, mi consejo para esta semana para los casados, finjan si tienen que hacerlo mis ángeles, pero hay que poner atención un poquito en la casa, esas responsabilidades que has estado eludiendo por no enojarte, porque no has tenido tiempo, porque has estado demasiado ocupado en tus cosas, hay que atenderlas esta semana y ahorrate problemas, estamos cerrando el año acuario, no son buenos los problemas de ningún tamaño, por el contrario, es tiempo de facilitarnos la vida en la medida de lo posible, no digo que tengamos un borrador mágico y que podamos borrar todo lo que no nos agrada, pero si tratar de hacernos más llevadera la vida en pareja, ciertamente acuario de lo que está harto es de la rutina, así es de que mis angelitos a salir de esa rutina pero en compañía, si están casados, lo siento mucho mis ángeles, pero hay que atender esa pareja, la semana va a ser una semana agradable, va a ser una semana fácil, pero ocupas poner de tu parte, hay que ponerle atención a la pareja y porque no vamos a reactivar la vida amorosa, vamos a dar besitos a dejar que nos consientan y pues vamos a tratar de ponernos un poquito en los zapatos de nuestra pareja, aunque no sea lo tuyo, aunque no te guste el drama, aunque no te guste que te estén diciendo todos los días la poca atención que le pones a tu pareja, etcétera, pues mis angelitos vamos a poner un poquito de nuestra parte esta semana para que todo vaya bien, la semana va a ser buena y aquellos que realmente tengan una buena conexión con sus parejas, mis angelitos esta puede ser una semana bastante divertida en la que pueden descubrir muchas nuevas formas de tener una buena relación con sus parejas, así que mis ángeles ustedes esta semana a los casados a poner de su parte, a ponerse románticos, a ponerse sexys y a disfrutar esta semana, tal vez mis ángeles su pareja esta semana supere sus expectativas enormemente y bueno en el amor para los solteros, pues ustedes también mis ángeles van a andar con que si se me antojaría tener una relación, pero pues sin compromisos, o ay que padre mira que guapa o que guapo está fulano de tal, pero no creo que ahora no, digamos que no vas a estar muy conectado en temas de amores, pero, ah bueno la abuela siempre tiene un pero, si traes en la mente a una persona especial y ahí mis angelitos, si la abuela le sugiere precaución, si esa persona especial es uno de esos amores que únicamente están en tu mente, tal vez sea el momento de dejarlo y buscar una relación que si te ofrezca, pues un poquito de aventura, un poquito de romanticismo, un poquito de pasión, ya sabes lo que es una relación normal, esos amores que de repente tenemos de fantasía, que idealizamos generalmente terminan muy mal mis ángeles, así es de que vamos a aprovechar esos amores que tenemos cercas, esas personas a las que tal vez no hemos aceptado, de esto ya hemos hablado, ni siquiera ir a tomarnos un café, porque nada más beber ya nos dio flojera, dense la oportunidad mis ángeles y vamos a darle oportunidad a esas personas de conocerlas un poquito, a lo mejor estás juzgando el libro por la portada tal vez, y una vez que empieces a ojear ese libro tal vez te resulte que es un libro muy interesante, date la oportunidad esta semana de conocer gente un poquito diferente a ti, no con el fin de que inicies una relación, tú y yo sabemos que en este momento eso de las cadenas no es lo tuyo, pero si podrías conocer gente muy agradable con la que puedes tener amistades que pueden llegar a ser muy sólidas, además Acuario esta semana pues tú la decides, tú eliges si quieres amor, si quieres amistad o simplemente quedarte en casa a ver alguna serie con tus amistades, lo único que no te recomiendo es que teme a irles como un hongo perdido en el bosque, deja que te disfrute la gente, yo aquí lo he comentado muchas veces, la gente de Acuario no solamente es agradable, son personas sumamente interesantes, a la mayoría les gusta leer, les gusta investigar, siempre tienen tema de conversación, no te me desperdicies encerrado en casa Acuario, deja que te disfruten y ya si no tienes ganas de pues tener una relación muy seria, pues dale la oportunidad a aquellos que andan detrás de ti mínimo de invitarte un café, caramba con tu salud es una muy buena semana, de hecho si habías estado un poquito enfermo esta semana vas a sentir pues una mejoría bastante agradable, sin embargo si ya tienes enfermedades crónicas esta semana hay que poner especial atención en todos tus medicamentos y bueno tú también eres otro de los que salió sorteado esta semana para los pequeños accidentes, mantén tu atención en lo que haces sobre todo si subes y bajas escaleras, si trabajas en alguna cocina donde manejes fuego, cuchillos, hay que tener a la atención en tu trabajo y no descuidarte para evitar esos molestos accidentes, no quite esa cara, cuando digo pequeños accidentes son pequeños accidentes así de que nada grave, simple y sencillamente pues imagínate te cortas un dedito, es muy molesto traer por ahí la cortadita porque son dolorosas, si te llegas a quemar las quemadas por pequeñas que sean son muy dolorosas, una luxación de un tobillo pues es sumamente dolorosa y molesta aparte porque nos trae cojeando, así es de que hay que tener cuidado con esto, fíjate por donde pisas, si vas a hacer algún trabajo que sea relacionado con cuchillos, fuego y demás, únicamente la atención donde debe de estar y no te me distraigas, fuera de eso tu salud va a ser perfecta esta semana en cuanto a tu trabajo es una semana donde vas a tener bastante trabajo pero hay que tener mucho cuidado en no dispersarte, sobre todo con los compañeros de trabajo que te soliciten tu ayuda y ahora sí que como dice el dicho acuario el que a dos amos sirve con alguno de los dos queda mal, dedícate a lo tuyo y como ya te he dicho en otras ocasiones aunque tú eres muy amable no permitas que se aprovechen de ti, cada uno de tus compañeros que se dedique a su trabajo y tú haz tu parte, si ya una vez que terminaste tu trabajo te queda tiempo para apoyar alguno de tus compañeros adelante pero primero lo tuyo, esta semana es una buena semana para la gente de acuario si tienes cosas pendientes que no se te han realizado por uno por otra cosa relacionadas con tu trabajo esta es la semana para que insistas porque es muy probable que te salgas con la tuya antes del fin de semana pero necesitas tener tus objetivos muy claros, por otro lado aquellas cositas que ves lejanas no te me desilusiones sigue trabajando en lo que estás y ten la seguridad de que al final del camino te espera el éxito siempre se recompensa el trabajo y si tú trabajas duro por lo que quieres por supuesto que todo tiene que salir muy bien pero necesitas no dispersarte con tus compañeros, fuera de esto pues tu semana de trabajo se te va a pasar muy rápido apenas si la vas a sentir es una de esas semanas que se te va a ir entre los planes que traes el trabajo que ya tienes y tus pendientes así es de que cuando menos acuerdes ya es sábado pero eso sí mantente enfocado en lo tuyo no te me distraigas aprende a elegir tus batallas acuario al final vas a tener una muy buena recompensa por tu trabajo pero ya sabes hay que dedicarte a lo tuyo y no quieres que las cosas sean de inmediato porque así no va la cosa debes de ser paciente tú sabes los tiempos que manejas para cada cosa que quieres no trates de forzar situaciones porque eso nunca es bueno acuario lo que es para ti llega aprendete eso y bueno en casa con la familia con los amigos como ya lo comentamos vas a estar muy ocupado esta semana con tus cosas y lo último que vas a querer son dramas familiares sin embargo te recomiendo que si muestres interés sobre todo si son temas de familia aunque no tengas muchas ganas de oír desgracias aunque no tengas muchas ganas de que te estén pues remarcando las cosas que ya pasaron hace tiempo con algún familiar hay que entender mis ángeles que todos vemos las cosas de manera diferente tú tiendes a ver las cosas de una manera práctica pero no necesariamente es la forma en la que tu familia o tu pareja ver las cosas aunque te cueste un poquito de trabajo muestra interés en las cosas que te digan aunque no te interesen ya sé que a ti no te interesan los problemas ajenos que eres de la onda de vive y deja vivir muy bien pero tal vez a tu familia si los haga felices pues ver que tienes un poquito de interés por los temas de conversación evita el así eso ya me lo contaste 18 veces hay otra vez la misma historia es que eso ya me lo habías comentado escucha esta semana con atención lo que te tengan que decir el tiempo que pases con la familia que sea tiempo de calidad sin que estés apurando a la gente sin que les recuerdes que ya te han contado la misma historia varias veces sé bueno esta semana y esto incluye sobre todo a tus amigos que tal vez te veas en la obligación de aconsejar no olvides que cuando tú quieres platicar o necesitas un consejo puedes recurrir a ellos así es de que hay que regresar el favor esta semana estando atento a lo que tengan que decirte y si ya te platicaron la historia 20 veces no le hace vuelve a escuchar y bueno en casa con la familia mis ángeles ahí sí sí no sé si todos los días que tú llegas a casa y comida calientita hay que dar las gracias elogia a la familia esta semana a la que te atiende a esa familia que cuida de ti que se encarga de que andes limpio de que tengas comida caliente casa limpia hay que elogiar un poquito para que sientan que tú si estás valorando lo que se hace por ti todos los días por otro lado es muy probable que te pidan opinión de algunos temas que aunque no te interesen si te convendría dar tu opinión para que después no te quejes y pasan cosas que según tú no son correctas después te molestas porque dices que no se te toma en cuenta pero cuando se te quiere tomar en cuenta siempre dices ah no sé no me interesa hay bueno pues hagan lo que quieran de todos modos siempre hacen lo que ustedes quieran no da tu opinión esta semana y bueno con las personas mayores de casa es con las que no puedes decirles ya me lo contaste 20 veces ya me lo has dicho muchas veces esta gente quiere ser escuchada por ti esta gente ya tuvo una vida en su momento que de alguna manera contribuyó para que en este momento tú tengas algunas cosas hay que ser buenos con los viejitos en casa hay que tratar de que se sientan cómodos a la gente mayor le gusta mucho platicar y a ti la verdad te gusta mucho escuchar historias así es de que dale el tiempo que necesita la gente mayor de tu casa y prepárate para tener un fin de semana bastante agradable tú eres de los que van a llegar al fin de semana con una sonrisa porque pues no es solamente que vas a completar tu semana sino que vas a estar muy positivo y de muy buen humor ahora sí que tú eres de los pocos que van a llegar al fin de semana con una gran sonrisa y conforme con todo lo que tienes pues hasta aquí me quedo contigo acuario esta es una muy buena semana para ti pero ya sabes no hay que estar distantes hay que tratar de mostrar interés y vas a ver que la semana ni la vas a sentir y si ya sé que a ti no te interesa la vida ajena etcétera pero un pequeño esfuerzo no te hace daño y la gente va a ser muy feliz de tener con quien hablar pues bueno mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo y ya se la saben mis ángeles si no están suscritos a mi canal suscríbanse regalenme un like si les gustó el vídeo si no pues me dan mi dislike no le hace pero dejen que la abuela se entere que pasaron por aquí pero sobre todo hagan que esta abuela se sienta orgullosa de ustedes portense bien sean fuertes sean amables sonrían mis ángeles porque ustedes esta semana son de esos signos que van a repartir alegría a los demás a cuidarse mucho mis ángeles ya lo saben los quiere su abuela virtual y muchísimas gracias por su tiempo bendiciones